Hola que tal mi gente, gracias por estar en una emisión más de G.O. News. No olvides darle like, suscribirte y dejarme un mensaje en la caja de comentarios. Iniciamos. Otra vez Cristian Nodal se encuentra en el ojo de la polémica, ya que en el programa Ventaneando, Pati Chapo hoy dio a conocer que la disquera Universal inició un proceso legal en contra de los padres de Cristian Nodal, esto por fraude genérica. Al parecer Universal no le gustó haber perdido al cantante regional mexicano y que lo ganara Sony Music. El día de mañana Cristian se presentará en los premios Lo Nuestro, en un homenaje a Vicente Fernández en compañía de Ángel Aguilar. Vamos a ver qué sucede, ya que Universal puede aprovechar para hacer un alboroto y lastimar más la imagen del cantante, ya que Universal argumenta que los padres de Nodal simularon contratos. Fans de Cristian Nodal le mandan sus teléfonos en ropa íntima. Luego de la ruptura de Belinda y Nodal, sus fans saben que tienen una oportunidad con el cantante regional mexicano. Fue en Honduras, donde el intérprete de botella tras botella recibió estos obsequios de sus fans, anotando incluso su número telefónico, ya que no pierden la esperanza de que les llame algún día. Esta acción fue capturada por las redes sociales, en el momento exacto cuando el cantante interpretaba uno de sus éxitos, cayéndole un top bastante llamativo, por lo que no dudó en levantarlo y ponerlo sobre su hombro, recibiendo la ovación de su público. Es oficial, Magaly Chávez de Enamorándonos es la nueva conquista de Alfredo Adame. El ex conductor de hoy, Alfredo Adame, está estrenando romance, y esta vez se trata de Magaly Chávez, ex participante de Enamorándonos. Es importante decir que la modelo de 36 años fue captada besando al conductor en una función de lucha libre. En la entrevista aseguró que lo conoce desde hace 5 años, cuando entró ella enamorándonos, teniendo una buena amistad, asegurando que él es muy lindo y se quiere bastante. Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco lo estamos haciendo en público, sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas, dijo la modelo. Magaly reveló que tiene un gusto particular por los hombres maduros, y él tiene muchas cualidades. Es un supercaballero, muy espléndido y leal, además de transparente, asegurando que cualquier mujer caería a sus piedras. Ex novio de Belinda será parte de la Casa de los Famosos 2. Uno de los realities más esperados de este 2022 es la Casa de los Famosos. Poco a poco se han ido definiendo quienes participarán. Últimamente ha trascendido que uno de los ex novios de la Beli participará, compartiendo cámara con Nurka, Marisol Terrazas, Salvador Cervoni, entre otros. Y él es ni más ni menos que Lupillo Rivera, quien ya se encuentra negociando con Telemundo su participación. ¿Será que por este medio se conozca un poco más de lo que fue su romance con Belinda? Dana Paola se molesta con Revista Después de una entrevista con la revista People, Dana Paola mostró su molestia, ya que en la publicación se enfocaron una vez más en los cambios de su cuerpo, asegurando que se encontraba estrenando figura. Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también, dijo la cantante. Destacando que no le gusta hablar de su apariencia física, ya que es un tema difícil para ella, por lo que siempre busca darle la vuelta, debido a que medios de comunicación siempre la señalaban de manera lastimosa respecto a este tema. Estos son los tatuajes que se hizo Belinda por amor a Nodal. No solo fue Cristian Nodal quien se marcó el cuerpo como prueba de amor a su pareja, sino además Belinda compartió tatuajes con su ex prometido, llevando sus iniciales dentro de un corazón rojo, tatuándose además un arco y un número 4, como referencia al día en el que comenzó su romance, los cuales aún no ha borrado, ya que en algunas de sus fotos de Instagram se pueden apreciar. Daniel Bisoño dice que Belinda es más artista que Cristian Nodal. Fue en una transmisión de Ventaniano donde el polémico conductor Daniel Bisoño salía a defender a la cantante de pop Belinda, luego de que recibiera una lluvia de críticas y señalamientos, después de su ruptura con el intérprete de regional mexicano Cristian Nodal, fijando una postura controversial, luego de que Pedro Sola se retractara de comentarios negativos que hizo de Belinda. Bisoño aseguró que le guste a quien le guste, la cantante es mucho más estrella que Nodal, sirviéndole al nacido de Caborca su relación como trampolín artístico, pues su carrera no sería la misma que hoy tiene si no hubiera sido novio de Belinda, considerando que el intérprete de Zapito es un artista en toda la extensión de la palabra. Ángela Aguilar debutará en las telenovelas. Después de reventar la arena Ciudad de México con un gran concierto, la princesa del regional mexicano tendrá su primer contacto con las telenovelas, ya que será el próximo 28 de enero cuando se estrene La Herencia, producción de Juan Osorio. Fue Ángela quien diera conocer en sus redes sociales una fotografía en el set de grabación, ya que al parecer interpretará el tema principal de la telenovela. No se sabe si también actuará ella. Entre otros artistas que se sumarán en esa historia se encuentra Michael, Michel Renoir, Matías Novoa, Julián Gil, entre otros. Gracias por estar en una emisión más de Yo News. No olvides suscribirte, darle like y dejarme un mensaje en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.